El presidente Jimmy Morales solo busca defenderse él, a su familia y amigos de los señalamientos de corrupción en su contra, y por eso declaró la guerra a la CICIG, dijo el obispo de Quiché. ¡Qué vergüenza que presenten a personas condenadas por decir que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no funciona! Y finalizar el convenio con la entidad, indicó el líder religioso. A varios empresarios, sean los politiqueros de turno, empezaron a hacerle guerra, porque están implicados en esto. Es triste decirlo, pero esta es la situación. Mientras no se les tocaba directamente, pues felices y contentos, brindando. Parece que también las autoridades están demostrando que no quieren respetar ninguna ley, ni siquiera la Constitución. Entonces, ¿dónde vamos? ¿Todavía podemos hablar de legalidad en este país? Se corre el riesgo de que muchos casos de corrupción se caigan o estanquen por la ausencia de la CICIG, mencionó Bianchetti. El sacerdote recordó que en Quiché, varios funcionarios corruptos han caído por las investigaciones de esta Comisión Internacional. Pues yo haría un llamado al gobierno de los Estados Unidos que realmente apoye lo que es la legalidad, lo que es la demanda del pueblo, que son demandas legales. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero.